Vamos ahora con Camila Dolapian porque nos va a contar una información súper importante. ¿Cuánto dinero necesitamos para pertenecer a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires? Camila. Así es, Pablo. Es un dato que dio a conocer justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer. Es un relegamiento que se hace de manera mensual y arrojó estos números. Fíjate, para no ser indigente necesitas 98.188 pesos. Esto es una familia de cuatro miembros. En general se considera que el promedio es dos adultos y dos niños. Y acá tenemos cuánto se necesita para no ser indigente. Vamos a redondir en 98.200 pesos. No ser indigente es comer. Nada más que comer. Se llama la canasta básica alimentaria y lo que tiene justamente es los alimentos que se requiere, que requiere una familia en un mes calendario. Entonces solamente alimentos contempla. Pero justamente después lo que se suma para no ser pobre es algunos otros servicios. O algunos otros productos. En este caso lo que se necesita es 175.000 pesos aproximadamente para no ser considerado pobre en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá el dato que, bueno, esto lo suele también revelar el INDEC, ¿no? Pero a nivel nacional. Esto es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Eso es cómo se compone, digamos, el número que arroja estos datos. Y luego viene cuánto se necesita para ser de clase media. Y lo que arrojó es que en el mes de febrero se necesitaron prácticamente 270.000 pesos. Ahora, antes de analizar por ahí un poco, Pablo, qué significa esto con respecto al salario promedio, lo que te quiero mostrar es que este índice no tiene dentro alquiler y expensas. O sea, lo que considera es una familia que es dueña propietaria de su vivienda y además no paga expensas. Y esto es un dato fundamental porque claramente es algo de lo que más está aumentando para las familias de clase media. Así que tenemos que ir un poco a las estimaciones privadas para entender cuánto sería con el alquiler y las expensas. Las estimaciones rondan en los 400.000 pesos. Claro, porque cuánto están los alquileres en promedio, están más o menos 90.000, 100.000. Pensá que es para una familia de cuatro miembros, no para un monoambiente. Obviamente hay distintas... Se varía claramente, ¿no? Como es el esquema de cada familia, pero lo que arroja son más o menos 400.000 pesos. Esto que estás contando, Camila, es tremendo. A ver, repitámosle a la gente. Se necesitan 400.000 pesos por mes una familia tipo en la Argentina. Estamos hablando de una pareja con dos hijos. 400.000 pesos por mes para ser de clase media, no para estar arriba de la clase media. No para manejar un lindo auto e irte de vacaciones cuando querés. Prácticamente para vivir. Claro, porque este es el dato oficial, Pablo, el que vemos. 400.000 pesos. Y no es que el gobierno de la ciudad diga un dato que no es cierto, sino que avisa que no contempla alquilar y expensas. Claro, claro. Fíjate, ¿cuánto sumás acá? Mínimo 100.000 pesos, ¿no? Entonces te quedan en 370.000. Las expensas en un promedio de 20.000, ya estás en 400.000 pesos. O sea, a este número oficial uno le suma el promedio para una familia de cuatro miembros en alquilar y expensas y ya te arroja un 400.000 pesos que está, supongamos que ambos padres trabajan, está muy por encima del salario promedio. Y está muy por encima del salario básico que se va a reunir dentro de poco, se convocó a una reunión ayer, pero que ahora ronda los 70.000 pesos. Con lo cual, lo que te da cuenta es que es algo que venimos alertando ya hace rato, que es que se puede ser trabajador y pobre en la Argentina. Pero trabajador en un nivel bastante acomodado. Decir un poco más despacio. Eso que acabas de decir, repetirlo más despacio. En la Argentina, esto es lo que venimos corroborando ya hace muchos meses, se puede ser pobre y se puede ser trabajador. O sea, se puede tener un empleo que en otro país significaría una vida prácticamente acomodada, pero en la Argentina lleva a una... coloca a esa persona por debajo del nivel de pobreza. Esto es algo que venimos viendo ya hace rato. Y ni hablar de clase media, ¿no? Ni hablar tampoco de una clase media acomodada que implica gastos, que son gastos, puede ser suntuarios o no son gastos completamente imprescindibles para la vida, como por ejemplo puede ser, no sé, tomarse un taxi o el ocio, como salir a teatro. Pero conforman justamente lo que es el ideario de la clase media, la conformación del grupo social. Y estos gastos que incluso son bastante bajos, algunos consideran, son bastante bajos, tienen estas estimaciones de 400, 420 mil pesos, debería ser aún mayor. Cada vez eleva más, ¿no? Pero siempre contemplando clase media, no clase alta, que ya requiere otro ingreso. Claro, con lo cual una pequeña reflexión con respecto a esto. Se necesitan 400 mil pesos, una familia tipo de la Argentina necesita 400 mil pesos para justamente pertenecer a la denominada clase media. Vos fijate eso, Pablo, fijate estos datos. Dame un segundito que quiero hacer un comentario. Cuando nos dicen que la economía está mejor, cuando nos dicen que la economía está creciendo, cuando Gabriela Cerruti, portavoz de Alberto Fernández, sostiene que en realidad la gente no está tan mal, sino que es una sensación que la gente está mal y que se contagia del desánimo del que lo rodea. No, Gabriela Cerruti, no es así. En realidad a la gente no le alcanza el dinero porque la plata no vale nada y lo estamos mostrando con números. Es decir, esto está perfectamente documentado en la estadística que hace el gobierno porteño. Se necesitan 400 mil pesos para ser parte de la clase media. Se necesitan un poquitito menos, un puchito menos de 270 mil pesos para poder ser de clase media si vos ya tenés la vivienda resuelta. Yo quiero preguntarles, sobre todo al gobierno, cuánta gente creen que en la Argentina, cuántos matrimonios, cuántas parejas con dos chicos creen que reciben 400 mil pesos en la mano como para ser parte de la clase media. Y no les hablo de darse lujos fantásticos, no estoy hablando de los que pueden viajar fuera del país, estoy hablando de alcanzar el mínimo nivel de subsistencia para aspiracionalmente formar parte de la clase media. Con lo cual, esto del crecimiento de la economía, del empleo, no, hay que mirar también otros números. Camila. Sí, Pablo, dinamita la posibilidad de ascenso, como vos decís. Mirá, te aporto un dato a lo que mencionaba. Simplemente para no ser indigente, tenés que haber percibido ingresos por un 9,30% más entre enero y febrero. Es decir, tus ingresos tienen que haber crecido 9,3% entre enero y febrero para no ser indigente. Estos datos que te mostraba anteriormente. Y ahora quiero mostrarte esto porque me pareció sumamente interesante lo que nos mandó Damiante y Pacha de Focus Market, que hizo un desagregado de los gastos que requiere una familia de clase media. Vos fijate que ahí él calcula un promedio de alquiler, recordemos que es una vivienda para cuatro personas, de 114.000 pesos. Vale, voy anotando, 114.000 de alquiler. Exacto. Fijate también, para que lo vayas viendo, para también contarle a la gente que estas barritas abajo, que se ven en celeste, es lo que se necesitaba en septiembre. Porque él hace el cálculo de cuánto más se necesita. Fíjate, por ejemplo, en el caso del alquiler, que en septiembre del año pasado, o sea, hace seis meses, se necesitaban 60.000 pesos, o sea, prácticamente la mitad de lo que se necesita en este momento. Entonces, bueno, seguimos. Tenemos entonces alquiler, 114.000 pesos. Vos andás anotando, Pablo. Sí. Taxi, un viaje por semana. Estos son los gastos que te iba a... ¿Cuánto de taxi? 10.000. 10.000, exactamente. 10.140. Déjame hacer números redondos, ¿sí? Muy bien, dale, vamos a hacer 10.000, si te parece. Después tenemos combustible, 25.000, vamos a redondear en 25, vamos a hacer buenos. Transporte, combinaciones, ¿no? O sea, si uno se toma el subte, vamos a redondear en 30.000. Sí. Internet, 100... Perdón, 5.100, vamos a redondear. 5.000, te digo. Imprescindible. Internet, te digo que ya es uno de los rubros en los que más se resiste a recortar la clase media, porque, lógico... Es más caro, me parece. Bueno, esto es un promedio, ¿no? Si uno tiene el plan básico... No, te juro que no. No, no, está caro, está caro. Funciona pésimo y es carísimo. Está carísimo, está carísimo. Y que todo está carísimo. A ver, pero sigamos con la cuenta que realmente la quiero hacer. Bueno, esta mención te quería hacer, Pablo, que en estos gastos que vamos a ver, es clave saber que lo que vemos en prepaga, lo que vemos en Internet y lo que vemos en colegio privado, son gastos que típicamente la clase media no recorta. ¿Por qué? Porque el Internet significa trabajo, el colegio privado significa futuro. Aparte, no me puedo cortar Internet, Camila, me quedo sin trabajo. Por eso mismo, para la clase media, Internet significa trabajo. Después, colegio significa futuro. Y la medicina significa seguridad. Con lo cual, estos son los tres gastos que típicamente se resiste más a recortar la clase media cuando está intentando mantenerse sobre esa línea de flote. Así que, bueno, esta mención sobre... Claro, después del colegio privado tenemos... Vamos a redondear en 55 mil pesos. También me parece poco. Eso en eso voy a... No sé si Mariana lo considera muy barato. Pero es un promedio. ¿Qué es lo que estás...? Para dos niños, 55 mil pesos colegio privado. No, en ningún lado. En muchos lados es mucho más alto. Me parece que no. Es mucho más alto, pero no es un promedio. Pero pará, pará, pará un poquitito porque tampoco quiero que la gente vaya a buscar los pañuelos del otro lado de la pantalla. Acá hay más, hay 230 mil pesos por lo menos. Claro. Entre todo lo que estamos sumando, supera largamente ese número. ¿Qué número es? Si seguimos con... Y más de 200 mil pesos, pero ni qué decirlo. Si pagaste algo con las tarjetas, tenés que pagar las tarjetas también. No, lógico. Y acá, fíjense, esto es la canasta de servicios, ¿no? A esto se le tiene que sumar la canasta de alimentos y de productos. Ah, faltan los alimentos. Claro, o sea, en realidad, lamento decirte, Pablo, que esa lágrima va a salir indefectivamente. Bueno, los alimentos ponele que los compres con tarjeta. A ver, me trae un pañuelo. Juanpi, ¿tenés un pañuelo? No, no, los alimentos por ahí, como no tenés efectivo, porque tenés que pagar todo esto, los pagás con tarjeta. Entonces, después te vas endeudando mes a mes. Naturalmente es parte de tu erogación, claro. Claro, bueno, no, lo que pasa también, Mariana, es que sí, no generalmente alimentos, pero muchos servicios ya se están pagando con tarjeta de crédito y se financia a meses, lo cual termina generando deudas enormes para la familia de clase media, que están cada vez más en deuda y cada vez más en mora. Atención por eso. Entonces, en definitiva, Camila. En definitiva, necesitan, yo te diría, 410 mil pesos por lo menos para ser de clase media.